Bienvenidos al canal de personas desapercibidas, crimen y asesinato. Les habla Fernando. En el día de hoy hablaré sobre el caso de David Rosset Williams, un ex coronel de la Fuerza Aérea canadiense, un asesino serial, violador, las caras del mal. Y damos comienzo con este caso espeluznante. Una vez finalizado el vídeo, si le gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Pueden dejar su comentario aquí debajo. Bienvenidos una vez más al canal de personas desapercibidas, crimen y asesinato. Nació el 7 de marzo de 1963 en Inglaterra. Cuando tenía 5 años, junto con su familia, se mudaron a Ontario, Canadá. Luego se mudaron a Corea. Cuando estaba cursando bachiller, se regresó a Canadá. Se dice que cuando era joven era un chico muy disciplinado. Le gustaba la música y tocaba la trompeta. Llegó a ganarse en ciencias políticas y economía. Cuando finalizó su carrera, se enamoró de una joven japonesa al cual ella lo dejó. Su mejor amigo y compañero Jeff llegó a comentar que en el campo universitario lo llamaban a él sargento. Para esa época estaba muy de moda la película Top Gun, donde algo despertó en él. Él deseaba ser piloto. En el año 90 recibió la sala de aviador. En el 91 ascendió a Capitán y en ese mismo año se casó con Mary Elizabeth, una mujer que tenía 5 años más que él. En el 94 fue ascendido al escuadrón de transporte en Octagua, donde llegó a transportar importantes personalidades como por ejemplo a la reina Isabel II y al príncipe Felipe. En el 2004 fue ascendido como teniente coronel y nombrado jefe del escuadrón de Ontario. En el 2009 juró como comandante de la base aérea de Trento. En el año 2007 comenzaron a suceder sucesos extraños y misteriosos en el barrio donde vivía David Rose. La policía comenzó a recibir llamadas de diferentes denuncias sobre robos. Lo más extraño que ocurría en esta casa, el único que robaban prendas íntimas de mujeres. En una de las casas robadas, una mujer llegó a denunciar y a reportar que le habían robado no solo las prendas íntimas sino también hasta un juguete erótico. David Rose lo que cometió fue un gran error en todos los robos. Dejaba su ADN. Un vecino de William fue arrestado como presunto ladrón. El 17 de septiembre del 2009, una mujer reportó a la policía que había sido violada durante la noche. Un hombre entró a su habitación y le tapó los ojos. Luego, ella sentía el ruido de una cámara fotográfica. Es decir, que la fotografió. También otra mujer llegó a hacer la denuncia de que había sido violada y golpeada. Mientras ella descansaba en un sofá, se había quedado dormida mirando la televisión. Cuando se despertó, este hombre la cubrió con una manta, la cabeza, le tapó los ojos. Luego la sentó en una silla, la denudó y le tomó fotos. Ella se dio cuenta que estaban fotografiando por el sonido de los flyers. El 25 de noviembre fue hallada una mujer sin vida en su casa. No se había presentado a trabajar. Mary Frank, de 35 años, su novio cuando llegó a la casa la encontró muerta. La autopsia reveló que había sido violada, golpeada y asfixiada. El día 28 de enero de 2010, desapareció una joven llamada Jessica. Esta joven nos había presentado a trabajar y se comunicaron con su hermano. Su hermano reportó a la policía dicha desaparición y comenzó un gran despliegue policial y una intensa búsqueda parada con el paradero de esta joven llamada Jessica. Un testigo, la noche anterior del crimen o de la desaparición de esta joven, vio un vehículo parqueado cerca de la casa y le llamó la atención. Se lo comunicó a la policía. La policía llegó a descubrir la huella del neumático y de la pizarra de un calzado grande. La policía comenzó a realizar una intensa investigación en la vía pública. Unos días más tarde, el coronel William pasa con su vehículo cerca donde estaban realizando la investigación. La policía reconoce la huella de su neumático de su coche y lo deja ir. Ahí comienzan a seguirlo y a investigarlo. El día 7 de febrero del 2010 fue invitado a un interrogatorio. Él asedió. También le pidieron sus huellas latilares, el ADN y si le permitían tomarle las huellas de su calzado. Él no puso ningún inconveniente. Una hora más tarde del interrogatorio, el investigador le preguntó si conocía a las víctimas desaparecidas y muertas. Él lo negó todo. Más tarde, el investigador le iba a decir que tienen las huellas de su vehículo del neumático y de su calzado del día cuando asesinaron a Jessica. Es decir, que la policía había encontrado y habían guardado estas pruebas. Ahí se las mostraron al coronel Williams. En ese momento, el investigador Smith le comenta que están haciendo un intenso registro en su casa. Es ahí cuando el coronel Williams se desmorona y revela la verdad. Ahí confiesa todo. Le llega a decir dónde están guardados los trofeos o premios para él. Es decir, las prendas de las víctimas. Luego de varios días de búsqueda, la policía llega a encontrar el cuerpo o el cadáver de la joven Jessica. También la policía llegó a encontrar en el ordenador de William varias evidencias y perturbadoras fotos y videos donde grababa cada hecho. El día 8 de febrero 2010, David William fue apresado por varios cargos. Trató de suicidarse en la cárcel. El día que mató a Merrill Friends, ella se iba a ir a dormir primero. Pero estaba buscando a su mascota, un gato que se había escondido en el sótano. Fue en busca del gato y ahí fue donde se encontró con el asesino. En el ataque de Jessica, el coronel William había grabado todo el suceso, incluso fotografiado. El día 21 de octubre del 2010, el juez lo sentenció a dos cadenas perpetua. En el año 2010, la mujer comenzó con los trámites del divorcio. Fue expulsado de las Fuerzas Armadas, su uniforme fue quemado y las medallas fueron destruidas. Concluyo así con este video, el caso de David Rosen William, un ex coronel de las Fuerzas Armadas Canadienses. Las caras del mar. Si les gustó este video les sugiero que suscribieran al canal. No se olviden darle a la campanilla para recibir las notificaciones. Les recomiendo que le den like también. Hasta aquí todo y hasta el próximo video. Adiós. Gracias. Gracias.